Nos quedamos ahora con más protagonistas, en este caso nos llevan hasta el club de la Escuela Ginasia Rítmica en Zaragoza y nos lleva precisamente a una serie de jóvenes, a Levines y Benjamines, que le ponen muchas ganas y que han conseguido un oro, un bronce y una gran categoría en el último campeonato que se realizaba a finales del 2022 aquí en nuestra ciudad. Así que precisamente para hablar de esta cuestión, que por cierto a nuestros estudios y a esta emisora llega precisamente porque hay varias mamás que lo que quieren es que contemos la noticia, hemos traído una representación de todas ellas, aunque son muchas más y a mí me consta, las veremos también en imágenes, que todas ellas forman un gran equipo. Bueno, están con nosotros Claudia Asáez y Manuela Montovani, que son gimnastas y en este caso se han llevado ese oro dentro del equipo Alevín. Así que buenos días, chicas, bienvenidas. Buenos días. ¿Habéis estado alguna vez en una emisora, en un estudio de televisión, como es este o es la primera vez? La primera vez. ¿Os gusta? Sí. Bueno, venís muy bien acompañadas. ¿Por qué les acompaña la entrenadora Judith Vara? Muy buenas. Buenas. Bueno, cuéntanos un poquito. Ponnos en situación porque yo creo que podemos presumir en este caso de gimnastas en nuestra ciudad tan jóvenes y tan válidas. Sí, la verdad es que contamos con una muy buena cantera y no nos podemos quejar. La verdad es que el trabajo que se ha hecho este año a nivel de resultados ha sido excelente. Las alevines, ¿no?, que representan ellas del club Escuela Ginosia Rítmica de Zaragoza, partían con una gran nota y, bueno, se consiguió llevar el oro nacional. Sí, ellas fueron cuartas en la clasificación general y en la final fueron campeonas de España. Vamos a ver imágenes que han elaborado, bueno, pues las propias personas del club, donde evidentemente se representan a todas, porque además cuando hablábamos de venir a la entrevista, si no me equivoco, me dijeron que había seis alevines y otras seis o siete benjamines, ¿no? Sí, eso es. Es que era inviable poder poner aquí a todas, pero obviamente nos acordamos de todas ellas y forman un gran equipo. ¿Cómo es el día a día de ellas? Bueno, ellas tienen 11 años, ahora mismo cursan sexto de primaria, entonces por las mañanas van al colegio como cualquier niño normal y luego por las tardes entrenan. Entrenan cuatro días entre semana, cuatro horas cada día. Manuela, Claudia, la que quiera de las dos, ¿podéis contarnos un poco para aquellos que nos puedan ver o aquellas niñas también que les guste bailar o que les guste la gimnasia rítmica? ¿Cómo es un entreno? La que quiera de las dos. Es una oportunidad muy buena porque ahí haces tu entrenamiento para luego asegurarte bien que lo vas a hacer muy bien en alguna competición. ¿Cuánto tiempo al día entrenas, Claudia? Cuatro horas cada día. Cuatro horas cada día. ¿Tú también, Manuela? Sí. ¿Cuatro horas cada día? Sí, vamos al mismo conjunto. Y bueno, yo os veo aquí ahora en pantalla con ese salero a vosotras o a las compañeras. ¿Quién elige las canciones? ¿Quién elige los temas? ¿Cómo se organiza todo esto? Pues lo eligen las entrenadoras todas juntas y después nos enseñan la canción y ahí van enseñándonos el ejercicio. Judith, cuéntanos un poco, ¿no? Con qué, en este caso, con qué tema también conseguirán el oro. Bueno, el conjunto Aledin hizo su ejercicio con la banda sonora de un bilionista en el tejado. La elegimos en enero porque nuestra temporada empieza en enero y termina en diciembre y nos pagamos 12 meses entrenando ese ejercicio para luego llegar en buena forma al campeonato de España. Movimientos, ¿no? Yo entiendo que, bueno, al principio, Judith, hay que explicarlos para que ellas practiquen, pero yo entiendo también que se tiene que transmitir esa filosofía de no forzarse demasiado, ¿no? De que lo hagan, bueno, pues al ritmo y al tiempo que ellas puedan para ir mejorando, practicándolo cada vez más, ¿no? Esto, muchachas tan pequeñitas, ¿no? Con 11 añicos, esa disciplina, ese orden, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se consigue? Empezamos la temporada probando elementos nuevos, sacando cosas nuevas, probando cosas que hemos visto en competiciones internacionales o simplemente que se nos ocurren a las entrenadoras y ya está. Y es un proceso muy lento. Un ejercicio de gimnasia rítmica cuesta mucho sacarlo a la perfección. Por eso las temporadas duran 12 meses y, bueno, nuestra filosofía como club, sobre todo con más pequeñas, es un trabajo muy a largo plazo. ¿Que luego tenemos un buen resultado en el campeonato de España? Genial, pero nunca es nuestro objetivo principal y menos con gimnastas tan pequeñas. Pero, bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de, bueno, conseguir este tan buen resultado. Nos enseñáis un poquito las medallas que las llevan aquí, a ver si el realizador puede enseñarlas. Mira ahí, es que han pedido, es de oro de verdad, dentro no lleva chocolate, hay que decirlo, ¿eh? Es de oro y, bueno, pues, ¿dónde las guardáis? ¿Dónde las tenéis? Nuestro medallero y yo la voy a poner en un cuadro. Ah, te la vas a enmarcar para que quede ahí. ¿Y tú, Manuela? Yo lo mismo que Claudia. La vais a enmarcar. Esto es como, ¿no? Como el disco de oro, se guarda ahí para ir luego, poco a poco también, conociendo cada momento. Manuela, ¿cómo es el momento? ¿Cómo fue ese día? ¿Dónde descubrís que sois las primeras y que a nivel nacional habéis ganado un oro? Pues, súper contentas, nos dimos muchos abrazos con todo el conjunto y con las entrenadoras y también nos echamos a llorar de felicidad. ¿Tú recuerdas, Manuela, cuando fue la primera vez o qué recuerdo tienes de acceder a la gimnasia rítmica? O sea, tú ya eras pequeñita, mamá o papá te han contado de alguna manera por qué te gusta la gimnasia rítmica y no optas, por ejemplo, pues, no sé, por otra disciplina. Porque yo cuando iba al colegio, pues, veía a niñas más mayores haciendo gimnasia rítmica, entonces yo fui a mi madre y le dije, mamá, quiero hacer gimnasia rítmica. Y ella me dijo, pues, vale, te apunto y ahora estoy aquí. Mira, qué bien. ¿Y tú, Claudia? ¿Recuerdas el primer momento? Pues, cuando había algún campeonato especial en la tele, pues, lo veía y me encantaba cómo lo hacían y le dije a mi madre que quería hacer gimnasia y empecé en el cole y luego me llamaron al club escuela. Anda. Y claro, yo me imagino que aquí los papás y las mamás os tendrán que apoyar un montón, ¿no? Os acompañan a los sitios, os maquillan, os ponen también, no sé, el vestuario adecuado, compran también los materiales, quiero decir, todo esto, ¿os van apoyando los papás? Sí. Bueno, pues yo creo que hay que darles las gracias, ¿no? Sí, sí. Ahora les mandamos un mensaje, les decimos algo bonito a estos padres. Seguro que se emocionan, que están con la lágrima. Venga, Claudia, ¿qué les decimos? Pues que en todo momento nos han ayudado mucho y nos han animado mucho. ¡Ay, qué ricas! ¡Qué majas! Manuela, ¿y tú? Muchas gracias por apoyarme a todo momento y apuntarme a la gimnasia rítmica. Claro, yo quiero llegar aquí, llego a este punto además, con ellas dos, Judith, porque al final tú tienes un plus de responsabilidad que es este, ¿no? El que ellas se sientan en el momento en el que no estén sus padres o en el momento en el que un objetivo no salga como están ensayando, tengan también una persona de referencia, ¿no? Ya que haces tú un poco de madre de todas. Sí, la verdad es que creamos un vínculo muy bonito porque al final pasamos 20 horas a la semana con ellas. Es que muchas semanas igual pasamos más tiempo nosotras que sus padres. Claro. Entonces, la verdad es que se crea un vínculo muy bonito y ellas saben que nos tienen para los momentos buenos y para los momentos malos y no solo como entrenadoras de gimnasia. Yo creo que creamos una relación muy familiar, tanto con las niñas como con las familias de las gimnastas también. Estamos ahora conociendo las alevines, ¿por qué no me hablas un poquito más de las benjamines que también se llevaron un bronce? Bueno, y alguna puntuación más que tú me decías, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ha sido un campeonato de España excepcional. Tuvimos también medalla de bronce en Benjamín. Son gimnastas muy pequeñitas, tienen 8, 9, 10 años. Claro. Fue para las benjamines, para la mayoría, era el primer campeonato de España, entonces fue una fiesta. Desde el principio hasta el final. ¿Qué es un bronce? Sí. Madre mía. Y luego en primera categoría, que somos el único club en Aragón que cuenta con un conjunto de primera categoría, que obtuvieron un cuarto puesto. Era un equipo muy joven, era el primer año en primera categoría para ese equipo, entonces la verdad es que es un orgullo que gimnastas tan jovencitas defiendan una primera categoría también. Y luego en categoría junior, el junior M consiguió una séptima posición y pasó también a la final. Y en senior, el senior mayor, el senior M, también se clasificaron sextas para la final. Entonces, súper contentas y súper orgullosas de los resultados obtenidos y de los conjuntos que no consiguieron clasificarse a la final también, porque también han trabajado mucho durante esos 12 meses y en general compitió todo el club muy bien. Claro. Yo creo que competir en casa siempre es... Y encima en casa, que es muy chulo, ¿no? Quiero decir, es muy guay. Ahora, después de este resultado, ¿no? ¿Qué toca? Porque también tienen que disfrutar ellas de lo que han ganado, vaya. Yo sé que, bueno, aquí Manuela y Claudia están con nosotros, pero que insisto, que os estamos llamando todos los medios, ¿no? Que al final lo que queremos es que se sepa el talento que hay en gimnasia rítmica en Aragón y en concreto en Zaragoza, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué toca? Bueno, pues ahora ya hemos empezado la temporada nueva. Empezamos de cero. Bueno, Claudia y Manuela cambian de categoría, ya pasan a categoría infantil por edad. Y nada, ahora toca trabajar mucho otra vez. Nos quedan otros 12 meses para el Campeonato de España. Hay una cosita más que yo tengo que preguntar, que yo me pierdo porque yo soy periodista y soy un poquito de todo. Pero en esa fantástica exhibición que además habéis preparado vosotros y que hoy ya nos dejáis para el Grupo Ante en Aragón así de bien, veo bolas, veo aros. Entonces, claro, yo no sé muy bien también si a partir de ahora ellas saben combinar todo, tienen que, pues no sé, representar más solo con algún tipo de elemento. ¿Esto cómo funciona? Los aparatos los marca la Federación Española de Gimnasia y los marca por categorías. Por ejemplo, ellas consiguieron el oro en alemín con cinco aros. Este año, al subir a la categoría infantil, les tocan aros y mazas. Y esto fue en conjunto. Pero, por ejemplo, ellas el año pasado también hicieron individual. Claudia hizo cuerda y Manuela hizo mazas. Esto lo decide la Federación Española. Y nosotras decidimos qué gimnastas se hacen individual, qué gimnastas se hacen conjunto y que en el caso de individual, qué aparato hace cada una. Todas las posibilidades. ¿Qué aparato es el que más te gusta, Manuela? A mí la pelota. ¿Y a ti, Claudia? A mí también la pelota. También. Bueno. ¿Y al resto de compañeras también utilizan mucho la pelota o alguna más? Sí. ¿Sí? Bueno, pues a mí me gustaría que mandaseis un mensajito y que dejaseis un poco vuestras sensaciones después de haber ganado un oro. Porque igual nos está viendo aquí alguna niña pequeña o algún niño pequeño, como cuando vosotras eres chiquititas, que les apasiona la gimnasia rítmica, que quieren aprender más. Pero que igual, pues no sé, tienen un poquito de vergüenza. Porque claro, tú vas a tu mamá y le dices, oye, apúntame, pero hay que tener también, bueno, pues ganas, ganas, evitar la vergüenza. Al final son movimientos, es expresarse con el cuerpo. ¿Qué les diríais vosotras? Empezamos contigo, Manuela. ¿Qué les dirías a una niña o a un niño que nos esté viendo ahora en la televisión y que igual le dé un poco de vergüenza, pero quiera practicar la gimnasia rítmica? Que no te dé vergüenza y que practiques porque si eres muy buena al final, pues puedes llegar a ser campeona de España. ¿Y tú, Claudia? Que a todos los niños y niñas que quieran hacer gimnasia y les dé vergüenza, que no pasa nada, que cuando lo llevas trabajado ya no te da vergüenza y te lo tienes que pasar muy bien. ¿Hay algún momento, Claudia, de esta temporada que te haya costado algún movimiento, un poco más, que has tenido que trabajar mucho y que quieras compartir con nosotros? ¿O todo se te da bien? Solo es cuestión de entrenar. No sé, es que al principio casi todo se me calla, pero cuando vamos practicando, pues al final salen las cosas. ¡Qué bien! Oye, ¿y qué mensaje mandamos al resto del equipo? Porque no nos olvidemos que ese oro al final ha sido también una representación en equipo, con movimientos al ritmo y con mucho ensayo por parte de todas. Así que yo creo que también hay que dar las gracias al resto de compañeras, ¿no? ¿Qué les decimos, Manuela? Que muchas gracias por esforzaros tanto en esta temporada y por ayudarnos mucho a todas. Y que sigan, ¿no? Pueden seguir las mismas, ¿no? Sí, a ver, ahora hay que hacer los equipos desde cero. Todavía no sabemos si el equipo va a continuar tal cual o no, pero bueno. Oye, yo estoy pensando, Judith, que bueno, pues esto es lo que se ha conseguido ahora, ¿no? Pero que justo comenzáis temporada y a mí me gustaría haceros una invitación pública también para que, oye, cuando vaya a llegar el momento, ¿no? De la representación o sepáis un poquito a qué categoría o a qué representación vais, si es regional, si es nacional. Oye, nos lo hagáis saber y vengan también ellas, ¿no? O otras personas, en este caso otras chicas o chicos, para conocer un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo de todo esto? ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo. Siempre que ellas quieran. Enhorabuena. Yo os doy las gracias. Además, en un día también como hoy, que es bastante especial, yo no sé si sus majestades, bueno, es que claro, ya tienen el oro, ¿sabes? O sea, ya solo les falta el incienso y la mirra. Ya, entonces, no sé muy bien si se portarán bien o no, si llegará a lo que han pedido, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que habéis conseguido ya es un auténtico triunfo. Así que enhorabuena a vosotras, al resto del equipo, a las Benjamines y a todos los que hacen posible al final, ¿no? Que la Escuela Ginesia Rítmica de Zaragoza sea un equipazo. También a ti, Judith, por la parte que te toca. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, que se han llevado un oro las Alevines, un bronce, las Benjamines, que ahora inician temporada, cambian de categoría. Hemos querido traer un cachito de la esencia de, bueno, pues de estas chicas, ¿no? Que tienen el orden, la disciplina y que trabajan así de bien, que han venido además con sus medallas, para que ustedes también sepan el talento aragonés, el talento zaragozano que tenemos en nuestra ciudad.